La figura de Donald Trump, algo que hemos estado analizando en nuestro especial de prensa y que es muy interesante. Donald Trump siempre fue un invitado incómodo en el partido republicano. De hecho, muchos republicanos reputados, estoy hablando de expolíticos republicanos, no se han cuadrado con esta candidatura de Donald Trump. Porque Donald Trump es Donald Trump y es un personaje en sí mismo. Más que representar al partido republicano, representa al trampismo. Dice lo que quiere y hace lo que quiere. En uno de los mítings políticos que le he estado observando durante su campaña, dice me podría parar horas aquí y hablar horas con ustedes. Y es lo que ha estado haciendo en el último tiempo con sus frases muy rimbombantes, pero también llegando de manera muy clara y efectiva a un electorado que quiere hablar de crisis migratoria, especialmente de economía, es decir, definir su voto sobre la base de la economía, donde cree que Donald Trump lo va a hacer mejor, y otros temas valóricos también que se asoman en la agenda. Así como también los problemas o los conflictos internacionales que hay hoy, en menor medida, por cierto. Y Donald Trump se relaciona así con su electorado y probablemente intenta seguir convenciendo a los que ya tiene convencidos, pero ha salido relativamente a la raza de los indecisos o los independientes que todavía no tenían definido su voto. En los mítings se le puede ver con muchas mujeres detrás, a propósito de lo que se ha dicho, que mayoritariamente el voto femenino sería para Kamala Harris, con muchas mujeres con sus letreros en manos diciendo somos las mujeres de Trump. Todo lo suyo es masa, todo lo suyo es comunicación, todo lo suyo son frases simples que llegan efectivamente al electorado. ¿Cuánto de eso puede cumplir Donald Trump? ¿Cuántas de esas amenazas efectivamente va a llevar a cabo? Lo cierto es que de ser un outsider de la política y de estar en un ala del Partido Republicano, dedicarse más bien a sus labores de empresario, finalmente se convirtió en presidente de esta nación y podría volver a serlo, ya lo decíamos, el presidente número 47. Por ahora se mantiene al interior de ese edificio. En esta fiesta anticipada estamos a la espera de su salida. Gracias Sole, vamos a seguir pendientes entonces de aquello. Volvemos acá al estudio, teníamos unos segundos Sole, porque claro, esta es la imagen que estamos teniendo, tanto en distintos puntos de Estados Unidos y al costado de nuestra pantalla. Lo que ustedes están viendo es cada uno de los estados, con la cantidad de delegados que se elige y por supuesto también la cantidad de votos que se está obteniendo hasta ahora por cada uno de los candidatos en ese estado y el porcentaje totalmente de los delegados que podría elegirse, en este caso Carolina del Norte. Libardo Buitrago está con nosotros. Buenas noches, Titi, buenas noches, Ramón. Un gusto saludarlos. ¿Cómo estamos viviendo este momento? Se están contando los votos, ese es el dato, y ya han comenzado a salir votos preliminares. Ahora, hay cuatro escenarios, no hay nada más que eso. El primer escenario es que esto sea una elección muy reñida entre Donald Trump y Kamala Harris y que de una contienda electoral se pueda pasar a una disputa judicial si es que se mantiene este escenario número uno. El escenario número dos, que Kamala Harris gane por amplio o por un poco margen. Eso también tributa con el escenario número uno. En el número tres, el escenario número tres, que ganara Donald Trump por amplio margen o por poco margen. Y uno que está previsto también matemáticamente, está en la Constitución, está en la enmienda 12 de los Estados Unidos, es que haya un empate a 269 votos. Si eso fuera así, si ese empate se diera, la Cámara de Representantes de Estados Unidos es la que resuelve quién es el presidente de Estados Unidos y el Senado resuelve quién sería el vicepresidente. Y podría darse una situación hipotética de un presidente de un signo político y un vicepresidente de otro signo totalmente distinto. Recordar que esta noche se elige el 34% del Senado de los Estados Unidos, 435 representantes, es decir, la totalidad de la Cámara de Representantes y 11 gobernadores más 197 plebiscitos estatales. Los resultados que estamos viendo en pantalla, que son ya sobre 3 millones, 4 millones de votos unos y otros en algunos lugares, pero que en Florida, pero me concentro más que nada en Georgia, donde aparece arriba Donald Trump.